La economía y la política solo son humanas si sirven desde los pobres a toda la humanidad. Esta frase podría resumir el curso de homenaje a Guillermo Rovirosa y Julián Gómez del Castillo, celebrado el pasado fin de semana. Las jornadas han estado centradas especialmente en el tema del cooperatismo, tan necesario para una economía solidaria. En el encuentro se han puesto de relieve el pensamiento, los escritos y las experiencias económicas de Guillermo Rovirosa y Julián Gómez del Castillo, desde una perspectiva de presente y futuro, en el que el hombre sea el centro y protagonista de la economía. Se denunciaron los planteamientos y mecanismos de la economía y las finanzas actuales del neocapitalismo, usura, robo, lucro, explotación, y la necesidad de hacer frente a estos postulados salvajes que producen muerte con propuestas solidarias de calado. También hubo tiempo para un festival artístico en el que la poesía, el teatro y la música estuvieron presentes mostrándonos los rostros, las vidas y las luchas de liberación de los empobrecidos de hoy. Se informó a sí mismo del estado actual del proceso de beatificación de Guillermo Rovirosa, así como a la aportación de testimonios de varias personas que conocieron a Rovirosa y Julián. Fue muy rica la reflexión sobre dos experiencias concretas basadas en el planteamiento de cooperatismo integral de Guillermo Rovirosa. Las universidades de los pobres en España, Aula Malagón Rovirosa, y en Venezuela, el Aula Julián Gómez del Castillo. Por último, el encuentro culminó con la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reixpla, y una posterior comida compartida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!